¿Puedo saludar? Sí, bueno, vamos a saludar a Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación. Aníbal, buen día, Daniel Tonitti te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo, Aníbal? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien, bien, pues usted. Muy bien, bueno. Una semana movida con respecto al tema del acuerdo con el fondo. ¿Qué mirada estás teniendo sobre las tensiones internas que está habiendo? Ya salieron dos diputados, Carlos Herler y Gioja, dos hombres además muy importantes. Uno presidente de una comisión clave como la de Hacienda en la Cámara de Diputados. Otro quien fuera presidente del PJ diciendo, voy a votar pero tapándome la nariz. ¿Qué significa el tapándome la nariz en este caso? Que a nadie le gusta. Eso significa. Nadie está diciendo que lo festejemos. Bueno, lo que pasa es que te encontrarás una Argentina en pésimas condiciones, con un endeudamiento de 19 mil millones para el año 2022, que sabes que es impagable, solamente un alcornoque como Macri puede haber firmado eso con toda la mala leche del mundo y sobre todo para hacerse de los dineros que después fugaron, y entonces la situación hace que nos tengamos que sentar, buscar el mejor formato para acordar que es el que se encontró y llevarlo adelante. Si lo hacemos con satisfacción, preparamos algo, o sea, un par de aguas minerales para festejar, no, no se festeja nada, no hay nada para festejar, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque lo que está en riesgo es el interés o la solución o los problemas del pueblo argentino. Hay que encontrar una salida y la solución es la mejor que se encontró es esta. Yo conozco economistas de la oposición que por radio y por televisión dicen cosas duras, que en privado dicen no hay el mejor acuerdo que se pudo haber conseguido. Bueno, eso lo siento yo, yo también me taparía el nariz si tuviera que hacerlo, pero hay que hacerlo. No hay muchas imposiciones por caso la asistencia monetaria que se reduce drásticamente el año pasado a esta y para el año que viene prevé que sea del 0.6% del Producto Bruto Interno, cuando es un año electoral, donde las demandas generalmente de los gobiernos y de las fuerzas políticas es importante, el tema de las metas de déficit fiscal, lo que para algunos es un tarifazo, para otros es solamente un aumento de tarifas, no hay demasiadas imposiciones que pueden afectar, en definitiva, a la base electoral del frente de todos. ¿Y qué hacemos? Suponete que tuvieras razón, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? Que alguien me diga cómo lo resuelve, porque suponte que fueran ciertas todas esas imposiciones, y bueno, entonces ¿cómo salimos? Yo he escuchado algún economista de izquierda, hay que ponerse firme, ¿y firme con qué te pone? ¿Con qué? Con dos escarro de dientes en la mano, te pone firme. Acá firme se puede poner el que tiene condiciones positivas para negociar. ¿Y no se puede generar esas condiciones también? ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, vos formaste parte, estamos hablando con Aníbal Fernández, vos fuiste testigo directo de un gobierno que era muy débil, nació muy débil, con mucho menos votos que este, con 23% de votos. No, mi amigo, no, para empezar por el principio, en aquel gobierno que tomó Néstor Kirchner, venía a agarrar un país que estaba en default con los privados, no estaba en default con la banca pública, y lo que se le debía en todo caso al fondo monetario, que se fueron pagando mucha guita, eran 9.800 millones de dólares. Acá se le debe 45.000 millones que además fugaron todos, no hay un sope de eso, más toda la situación que dejó ese propio gobierno con los bancos de todo el mundo que no te prestan a bien. Pero no es lo mismo, es una situación muy distinta. No, pero en un gobierno, lo que te quiero decir, también se suponía que no tenía alternativa, que estaba absolutamente condicionado, era un gobierno muy débil, vos lo recordarás, era un gobierno que si un policía pegaba un balazo de mar, te ibas a tu casa, como le pasó a Dualde con Costec y Santillane en el Puente Perdón. Había una cuestión de gobernabilidad que hoy no está puesta en duda, nadie pone en duda por caso de que el gobierno de Alberto Fernández pueda caer, y en aquel momento, el gobierno de Kirchner, ahora es fácil decirlo, porque Kirchner queda como un proce, quedó en la historia, y parecía que todo lo que hizo Kirchner era fácil, pero en su momento... No, fácil no fue nada. Por eso. Yo nunca tuve duda de que nunca iba a haber ni golpe ni cosa que se parezca, porque todo lo que se hacía era con el objetivo de defender lo que nos pertenecía a todos. Acá pasa exactamente lo mismo, el objetivo es defender lo que nos pertenece a todos, los que creen que se puede llegar a un default y no hacer pedazos al pueblo argentino no entienden nada. Por eso me da bronca a estos economistas que la hacen fácil, no, hay que ponerse firme, tómatela, ponese firme con qué, ponese firme con qué. Ponerse firme es lo que hizo el gobierno cuando logra que no se metan con la mano en el bolsillo de los jubilados, que no discutan las legislaciones laborales, que no discutan ninguna de las situaciones que se han conquistado para beneficio de los trabajadores o del pueblo argentino. Y que sí nos permita un desarrollo estratégico sensato que nos deje riqueza. Y generar esa riqueza nos va a dar un gap como para poder ir pagando los primeros conceptos que van existiendo. Si me dicen, ah, no, pero el tema del déficit fiscal hay que achacarlo. Hay dos formas de achicar el déficit fiscal. Una forma es produciendo el ajuste. Así se achica el déficit fiscal. Es muy fácil. La otra, ¿cuál es? Y la otra es apostando a la generación de riqueza. Si yo sigo creciendo con mi generación de riqueza, mi déficit fiscal va a ser mucho menor, y si va a ir resolviendo lo que acordé. Ah, pero lo van a testear cada tres meses. Lo dice el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Si vos debés guita al Fondo Monetario, artículo cuarto, dice que te testean. Mira qué simple. Te lo puedo entender. Nadie me puede explicar seriamente que no sea una expresión chauvinista de baja estofa la que están queriendo exhibir para discutir este tema. Felicito y me enorgullece lo de Gioja y lo de Heller, que te lo dicen con todas las letras. Che, a mí me duele la vida tener que votar esto. Bueno, me taparé el nariz y lo votaré. Porque yo, a mí también me dolería tener que votar esto. Pero, ¿sabes qué? La Argentina necesita decisiones firmes y concretas. Y los responsables políticos y los que se han beneficiado con el acuerdo con el fondo del año 18 con Macri, ¿qué ponen en este acuerdo? ¿Qué cuentas pagan? Ya sabemos que la clase media va a pagar más de luz, sabemos que la clase media va a pagar más de gas, sabemos que los trabajadores van a pagar más de transporte público. Está bien planteada porque oportunamente, 2018 de haber sido, hubo un proyecto, no, un proyecto no, una ley que se votó en el Congreso, que decía con claridad que hasta un determinado segmento y que en función de sus ingresos pagaba hasta el 40% de incremento, que la media de aquellos que tenían ingresos de mayor posibilidad, pagaban hasta el 80% de ingresos y el resto, que tenían más ingresos, pagaban lo que tenían que pagar y punto. Esa ley la vetó el alcornoque de Macri, ya sabemos lo que pasó con ese tema. Bueno, el presidente buscó un proyecto que salió de nuestro bloque ese, que no te gusta, si lo hiciste vos. Bueno, si lo hiciste vos, entonces pensemos en una forma de cómo resolver el tema de las tarifas, que tanto repican e insisten en quienes son los negociadores del otro lado del mostrador, mostrándole un ejemplo argentino. Mirá, acá pasó esto. Bueno, nuestras peculiaridades, nosotros las vamos a atender de la mejor manera, no cobrándole tanto al que menos tiene, cobrándole un poquito más a los que están en el medio y los que están arriba de ese tema lo tendrán que pagar entero y sin problema. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué efecto puede tener eso sobre la actividad económica, Aníbal? Ni, nimio, no llega al medio punto del producto bruto. Nimio, nimio, nimio. Bien. Y la pregunta que había hecho anteriormente es, los responsables políticos y los que se beneficiaron con la deuda y la fuga, ¿qué cuenta...? Corre por cuerda por separado eso, no lo mezclemos. Ahora estamos discutiendo qué hacer con el acuerdo. El acuerdo es el que salva las papas del fuego de no tener que llegar al default. Y el que te dice que el default es una cosa que se puede transitar, no se puede transitar de ninguna manera. No comparemos con el 2003, porque en aquel momento, vuelvo a insistir, nosotros le debíamos guitas a los privados. Y lo que Néstor arrancó desde el primer día, y cuando los ministros de Economía, porque fueron varios consultados, le decían a Néstor, arreglar, esa guita alcanza, el Néstor dijo, no, no me alcanza a mí, yo necesito más, 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 y siguió consiguiendo más recorte a la situación, una defensa magistral. Por eso yo siempre hablo del coraje y de la inteligencia de Néstor para poder muñequear y llegar al punto que todos estábamos esperando. La cosa es acá al revés. Lo privado se arregló hace un tiempo, pero lo público es complicado, porque no salimos más. 19.000 millones de dólares del año 2022. ¿Quién paga eso? ¿Con qué se pagan? El estúpido que te diga, no, pero si hubiese estado mal, que lo podría haber pagado. Pero este gris que Estados Unidos, primer potencia al mundo, te va a decir alegremente, ah, vos sos amigo nuestro, en esto, ya lo hicieron una vez, y mirá el costo que están pagando. Pero nosotros, vos, amigo nuestro, te vamos a dar la plata igual, porque te la fugaste, te damos más para que la fugues. Eso no existe, eso. Nadie lo podría pagar. Argentina va al default inexorabilmente si no hay un acuerdo de esta característica, bien pensado y defendiendo los intereses de los que siempre fueron los que pagaron la vuelta en bote. Los jubilados, los trabajadores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, los vulnerables siempre fueron los que dar paro en esta situación. Aníbal, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo. Aníbal Fernández, fuerte apoyo, ¿no? Solía ocupar ese lugar y lo está ocupando en este gobierno Alberto Fernández, claramente, en el escraun mediático, fuerte apoyo al acuerdo con el fondo. Lo tenemos ahí en línea todavía, Adrián, Adrián querido, para cerrar.